Oye, ustedes guían ciego, cuelan el mosquito pero se tragan el camello A veces digo buenas tardes, a veces no son tan buenas Me trataron de villano pero no grabé la cena Estoy viendo como actúan su éxito de vida plena La única telenovela que en el fondo me da pena Personas que altanero, tu papel, Dido lo quemo Están tomando mucho test, se están creyendo muy supremo Vienes del superartista a alardear por esta zona Tienes muchos de perfectos pero pocos de personas Quieren aparentar pero yo no los mastico Quiero un mundo mejor y tu mundo de plástico Sé hippie en un mundo real y no fantástico Si la plata de tu papi, no sé si me explico Aquí no se respeta esa faceta, la falsa careta Corre más que atleta en bicicleta Alberto se fue de la plaza cojoteado con metralleta Si en mi barrio suena más, tengo floques de billetas Sheka, you know what I mean, mazón, tú me entiendes No me importa lo que piensen, no me importa si se ofenden No importa una mierda, sé que esto no se vende Lo estoy escribiendo pensando en billetes, ¿me comprendes? En tus falsos videos yo me cago, modelos de catálogo, millones pitolas trago Por tu culpa la gente tiende a confundir lo que hago Que hoy andar en deportivo apenas pago el Transantiago Y no es trap, no es el reggaeton, es el contenido que expulsas en el micrófono Los esclavos ya cargaron una injusta condena Como pa' sentirme orgulloso de andar con mil cadenas No, nena, no vale la pena Será muy linda por fuera, pero sono llena Yo no tengo fama, ni tampoco soy de plata Soy una serenata, bajo un mar de estrellas abraza una fogata Sigo despreciándoles Como los que jalan coca y se la dan de blés Tú hablas de marcas de ropa, yo sigo contándoles Que no quiero alfombra roja, prefiero un pasillo de árboles Se presentan como el mejor de sus prólogos Se nota que no han escuchado al Daz ni al monólogo Su lírica cabrona está más perdida que los Deberían buscar a Dios, no te ha servido nada el psicólogo Su barra son gimnasio máquinas Lo mío chachito del boom levantando galones gas Entiende que hay un músculo que no está de más Se llama corazón, el mismo que no ejercitas Que cocaína, que codeína, mejor camine Pónete los pantalones por tu hijo y por tu mina De paila esa mente gila, atina Superman Vaya a ser vio el día en que te ponga y con plata pa'l pan Tu chulerian pone la traje en balde Pa' mojar esos cobarde Que no quieren enfrentarse por el miedo a dejar de ser aceptados Han dejado de amarse pa' tu mate Va de tres a los James Harden Triple Muchas gracias hermano